¡Hey que pasa gente! Aquí en Aegon estamos en Star Wars Battlefront en la beta y nos ha tocado ahora la parte del ¡Ay tío! ¡Ay tío! ¡Como se diga! Pero bueno aquí estamos y bueno, primeramente quiero matar gente quiero matar gente y piñarnos de arvidas quiero ser arvidas por lo menos una vez la partida ya hemos conseguido manejar eso, ahora nos falta el ati, el ati y ese que nos falta vale, acá, al atarte ahí, ahí chiquito y... y ser arvidas y con eso ya hemos conseguido los objetivos ¡No! ¡Mierda! ¡Una bomba en los pies! vale, venga vale, venga sabemos que... sacamos, ¿eh? no, no saco, como lo haya dicho sabemos de los snipers que los dengan y a ver, voy a intentar matar a uno de un tiro que si, 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 si viene en la cabeza se lo mata de un tiro vayan a fallo ¡Ole mi huevo! no, no, no eso no ha dado no, no, no se ha visto como pasa por encima mía el at de humo bueno, oh, nave, nave, nave no, no, eh, se me gusta no, no eso de puta no, no no, no, no no, no, no perfecto 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 suave, mal ah, un orbital está aquí encima no, no, no hay un millón aquí aparece había gente así que... ¡Ate! ¡Venga! ¡Ate! 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 Que padre, cuanto más mata y demás, te lo van enfriando. Quiero ver, que van a estar subiendo la mierda. Mal se esperan. Ah, no, claro, lo tiró mal. Bueno, al menos había visto como en el atleta. Oh, que bueno. Oh, venga, hay nave. Pues ya está, para nave. Ah, mierda. Espera, pero lo ha matado o no? Lo ha matado. No, no, nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Sí, sí, lo ha matado, no preocupe. Te va a quedar super guant. Eh, no te pierdo, rápido. Si, lo ha matado. Ok, dice que estaba atropiando a mi hijo, que es lo atropiando. Ok, bueno Ok, bueno ¿Y ahora? ¿Ya? ¿Ya? No, 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 no Dios mío, el cabrón lo ha hecho bien y me ha perseguido de puta madre No, 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 no 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 Es él, perfecto No, no, no No, no, no Disparar y eso iba toda tu cabeza, colega Oh, hostia, para manejar chiquitilla Oh, oh Ah, lo que Hay que empezar a hacer lucia, no Uh No A ver si puedo desactivar eso Uh, uh, uh Puede salir de por ahí Mierda, salió más No va a pasar ahora nada Date, date Marra Muy bien Dos de vida Muy bien, es que ha sido más Más fuerte A ver No 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 Es decir, perfecto, pero la termal, pero yo lo otro, no te mueres, es decir, no te mueres, es imposible, agua, se había dado a bajar y incluso se vería que no tenía. No te mueres, no te mueres, no te mueres. No te mueres, no te mueres. No te mueres, no te mueres, no te mueres. No te mueres, no te mueres, no te mueres. No te mueres, no te mueres, no te mueres. No te mueres, no te mueres. No te mueres, no te mueres. Te mueres, no te mueres. No 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 te mueres, no te mueres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!